Películas, así es como se llama la exposición sobre videocreación del sevillano Daniel Cuberta, que se exhibe desde el pasado sábado día 3 de octubre en la Sala Marianela de Cártes. Daniel Cuberta es un artista de talla internacional. Sus trabajos han viajado por varios continentes gozando de gran valoración en diferentes festivales y exposiciones en Francia, México, Venezuela, Argentina, Portugal, Cuba, entre muchos otros. Su creación articula imagen y sonido, o texto, con el objetivo de provocar al espectador múltiples sentidos y evocaciones sentimentales. Películas es la tercera exposición que de mano del proyecto Conjuro, dirigido por Cristina Lobeto, visita la Villa de Cártes y en sí la Sala de Exposiciones Marianela, en el corazón del Ayuntamiento. Dicha exposición se podrá visitar hasta el próximo 25 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!